lo que ha sucedido con la prevención de estas dos personas, de estos dos masculinos. ¿Cómo te va? Buen día. Así es, anoche alrededor de las 22 y 30 horas fuimos informados a través de la línea 101 de emergencia de esta dependencia donde una mujer mayor de edad, de 80 años de edad, daba a conocer de que dos sujetos, dos masculinos, habían ingresado al patio de su vivienda por lo que anotar ella la presencia de estos individuos, de inmediato se comunica con personal policial no demoramos en llegar, por lo que logramos la prevención de uno de ellos a escasos metros de la vivienda este sujeto de 32 años de edad es de esta localidad, en cuanto al segundo, luego de preguntar, de entrevistar a la damnificada nos aportó los datos físicos del segundo masculino, más los detalles de las vestimentas por lo que logramos la prevención de este otro muchacho detrás de unos arbustos que se hallaban ahí en el Boulevard México la vivienda de la mujer damnificada se ubica en lo que es Boulevard México a la altura del 40 luego se procedió el traslado de estos dos sujetos se consultó el hecho con la Fiscalía de Introducción de Río Cuarto a cargo del doctor Fabricio Siena, que se encuentra en este momento de turno el mismo dispuso, se impute a ambos ciudadanos el delito de violación de domicilio y luego de finalizar con las tareas administrativas correspondientes se dio la libertad a estos masculinos debido a que no poseían antecedentes anteriores ¿Lograron entrar a ese patio de luz entonces? ingresaron al patio, treparon un paredón, forcejearon una reja que posee una de las ventanas traseras y al notar la presencia de esta mujer allí en el lugar, desistieron por lo que intentaron darse la fuga, pero llegó en momento, en tiempo y forma, personal policial ¿Fue inmediato, no? ¿La señora llamó al 101 al 4953 120? Llamó al 101, fue inmediato, sí, así es, fue inmediato Preguntarle, ¿no? Estamos en cuarentena y también, bueno, la violación de domicilio son dos cosas muy diferentes, ¿no? ¿Por eso el fiscal, digamos, toma esta decisión? Exactamente, así es, en este caso considero la violación de domicilio como gravedad y se les imputó, exactamente, así es, sí ¿Tienen antecedentes estas personas? Uno de ellos, uno tiene 32 años, el otro tiene 46, el de 46 años tiene antecedentes pero ya son de años anteriores y ya han caducado no lo tienen en cuenta en el momento de tener que procesarlo ¿Algo más para informar, Ariadna? Es todo lo que tenemos hasta el momento Muchas gracias, hasta luego